¡Hey! ¿Qué tal mis amigas? Les habla su compa, soy Juan Retos para otro video más. Antes de empezar con el video y mostrar que le de a su like y una suscripción, más ni menos comenzamos con este video. Mi gente, a las que son fanáticas de hueso colorado de estas temáticas, sobre todo del canal Soy Chapín, podrán darse cuenta que mucho se grabó sobre Dalis y Milton, ¿no? Muchos se les insistió de que se recompusieran su vida, que llevaran una vida más de calidad, que para tener un mejor sustento económico era necesario que los dos trabajaran y aportaran en casa, pero que de repente a Dalis para ella era muy difícil, con el tonito chiquito, pues tener que mantenerle y a la vez tener que estar al pendiente de él. Por ende, pues Charlie en ese entonces pues les dio muchas ayudas, sobre todo el niño, sobre la de su salud y así sucesivamente. También se hablaba de una tal Ada Madrina, se hablaba de una tal Tere Romero. En su momento, pues otras suscriptoras más les ayudaban aquí. A nadie les obligó a haberse casado tan jóvenes y haberse juntado en una edad irresponsable, ¿no? Pero pues cada quien elige de su vida y qué hacer, ¿verdad? Entonces estaba viendo un video yo, como les digo, donde sale este Milton, como por andarse en cuenta. Se ve que también se sigue dopando, se sigue tomando pastillas, se sigue consumiendo alguna sustancia que no debe. Para mí que sí, o sea, el peso lo dice todo, lo delgado que está, lo acabado que se ve, se ve muy viejo de hecho. Hace unos seis meses, Charlie había alzado un video donde dice ¿Realmente Milton consume este... eso? Y entonces le decían en ese entonces al Charlie Oye, tú como patrón debes de exigirle alguna prueba de dopaje porque se ve que a este chavo le entra duro a eso. Entonces acá a las pastillas. Milton ya no te hagas, dice tú si tomas pastillas. Adilene dice aquí. Lorena Milton, se te nota que tú consumes alguna sustancia. Se nota, ayuda, no tienen que aceptar que lo que puede, que lo que él hace no está bien. Y alguien se lo tiene que decir. Lorena. Por otra parte, Odalis también se ve muy acabada, dice aquí. Ernestina, no sé cómo ayudan a este par de jóvenes, dándose cuenta cómo son de drogos los dos. Pierden su tiempo, soy chapín, decía aquí, dice entonces, estamos hablando de hace seis meses. Entonces, me pongo a darme cuenta también, mi gente, que evidentemente no mejoraron nada. Les entró por un lado un oído y les salió por el otro. Pero, este, ha sido difícil también, entonces, otras causas que ellos atribuyen, que dicen que las grandes huelgas que hay allá en Guatemala les ha afectado a ellos en su economía, de que no pueden ellos salir del jabalí. Porque solamente es ir a perder tiempo y dinero en otros lugares, como Guate, como ir a buscar más, tendrían que rentar fuera. Y sobre todo, pues, porque acá, en Jabalí, casi no hay, este, casi no hay trabajo. Evidentemente, pues, están algunas, como la, como la bananera, como dicen ellos, la bulera también. Y es donde estaba trabajando en Milton. Por otra parte, también la gente cree que, que Milton y Julio, pues, les están pidiendo dinero a la gente para, para que, o Dalis y Milton vuelvan a agravarse, ¿no? Y, y ha sido muy molesto para algunos suscriptores esta parte, porque algunos creen que Milton vende las cosas para seguir consumiendo sustancias ilícitas, ¿no? Como es, estas estupefacientes que vienen siendo las pastillas y que, por eso, no le alcanza ningún dinero. Y, evidentemente, pues, Toñito, pues, es donde se afecta al niño, ¿no? Y, 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 pues, no le da, no le sigue dando gasto a la Odalis. Ha sido muy, este, han sido muchos comentarios despectivos en contra de esta joven pareja. Y, no lo, no lo ven bien. Y, ya son muchas, este, situaciones que, que han, que han vivido como para que no haya mejorado. La, la Odalis vendiendo el refri, este, el Milton dicen que vendió su celular. Y, no fue así. Porque, pues, de repente sale con el celular en la mano y se ve que, como si estuviera estrellado. Realmente, ese celular, en ningún momento, se ve que estuviera, eh, porque le haya caído agua, dicen ellos. Porque dicen que le cayó agua y que se descompuso de esa manera. Eh, de hecho, creo que una suscriptora se ofreció de ayudarlos para, para arreglarles ese celular. Este, es cuestión de que, de que, pues, esta mujer acepte de hacerlo de nuevo para que, según este Milton y Dalis, reabran de nuevo su canal. Para que eso de YouTube, pues, les venga quedando como una segunda ayuda, pues. Pero, yo, yo les pregunto a ustedes, como suscriptoras, incluso de él y de mi canal, ¿no? ¿Creen que Odalis y Milton estén para seguir grabando videos, mi gente? Y lo digo sin, sin tapujos, ¿no? Lo digo sin envidias y sin otras cosas que muchos creen. Porque tiene una boca que alimentar y es el niño. Porque, evidentemente, ya no hay un canal que los esté apoyando a ellos, pues. Algunos creen que Julio lo va a apoyar. Algunos creen que Julio quiere hacerse del muro de que le iba a hacer, este, Mr. Charlie en esa ocasión. Algunos, este, sus, algunos suscriptores piensan mal de, de, incluso de Julio. Cuando, pues, la voluntad de aquel es preguntar que si cómo está. Pues, si se ha metido en Divice y Diretes por lo de Faul en Julio, ¿no? Bueno, pues, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que el Milton, todo se los dejo a su criterio, mi gente? Este, ha habido, este, comentarios actuales sobre la temática de Odalis y Milton. A mucha gente, pues, no les ha parecido. Muchos dijeron que son malagradecidos con respecto al trato que le dieron a Charlie por haberle, este, tirado hate, por así decirle. Pues, ¿ustedes qué creen? Pues, de mi parte ha sido todo, amigos. Gracias por estar aquí. Ya saben, denle like, un comentario. Y nos vemos en el próximo video. Vaya situación.